Lleva una semana de candidatura presidencial y Andrés Alamán ya comienza a tomar posición sobre los temas más sensibles del país. El presidenciable se refirió al proyecto Hidro Aysén afirmando que es un proyecto que está muerto, que está detenido y que no tiene ninguna viabilidad. Dichos que más tarde matizó en una entrevista en Chilevisión. Usted acaba de dar por muerto Hidro Aysén. No lo dio por muerto yo, lo dio por muerto la propia empresa. Su postura fue de inmediato comentada por Endesa Chile, empresa que controla el 51% del proyecto hidroeléctrico. El diagnóstico del ex ministro Alamán me parece muy correcto, la matriz ha hecho menos limpia, pero su solución me pareció un poco novedosa. El decir que frente a eso, un recurso que Chile lo tiene, que le es local, que es competitivo y que es limpio, decir que está muerto, a lo menos me sorprende. Otro que reaccionó fue Gerardo Joffré, presidente del directorio de Codelco. En el diario La Tercera señaló que Hidro Aysén no está muerto. Hidro Aysén tenemos que hacerlo y sería un crimen que Chile desperdiciara el potencial de generación energética y todo el potencial de crecimiento económico y desarrollo social que hay detrás de la decisión de hacer Hidro Aysén. Una polémica en la cual también opinó un ex compañero de gabinete de Alamán. Como gobierno nosotros estamos impulsando el desarrollo, el país ha vuelto a crecer fuerte y para crecer fuerte se requiere energía y por lo tanto todos los proyectos que califiquen de acuerdo a la ley, que cumplan con las condiciones institucionales, legales, medioambientales, son proyectos que el gobierno está considerando seriamente. Durante todo su mandato Sebastián Piñera ha apoyado fuertemente la hidroelectricidad a pesar de la oposición de gran parte de los chilenos. Una disputa en que uno de los candidatos a la moneda ya tomó una clara postura. Pablo Mura, CNN Chile.